Muy bien, estamos con visitas aquí en el estudio, los ganadores o las ganadoras en este caso del cartonazo, 30 mil pesos en efectivo, van a ser entregados aquí, ahora Bueno, vamos a saludar entonces a Zulma y a Sabrina Zulma, retorto, Zulma, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias ¿Contenta con esto? Contenta, por supuesto, sí ¿Se puede saber qué vas a hacer con la plata? Tengo nietos, así que por ahí va el camino ¿Van a ser favorecidos entonces? Sí, sí, ¿qué le parece? ¿De qué edades? Tres y cinco ¿Mandás saludos? Benjamín e Isabela Bueno, Zulma, ¿recibís el diario siempre? Sí, 15 años, 20 que lo recibo, sí ¿Vivís en? Agustín Roca En Agustín Roca, el pueblo de mi madre Ah, sí, hermoso pueblo Hermoso pueblo Hermoso pueblo Con hermosa fiesta también Sí, la fiesta del fiambre, sí Y bueno, los alames de Roma También Muy ricos Que no son duros porque son de roca Sino porque son de calidad De Agustín Roca Bueno Vamos con Sabrina Sabrina Pallé ¿Cómo estás Sabrina? ¿Contenta? Bien, re nerviosa Nerviosa No te pongas tan nerviosa Es fácil, estamos acá Estás sentada, pobre Ahí Sabrina Ya te van a entregar ahora Enseguidita el premio ¿Cómo se llama el bebé? José Luis José Luis Bueno, uno de los favorecidos seguramente Con estos 15 mil pesos Que te vas a llevar por el cartonazo Sí, por el día del niño El día del niño viene Bueno, los niños de Parabienes Ya acá con los nietos Con el bebé José Luis se llama Sí José Luis Y era verdad el cartonazo José Luis Me parece que te dio suerte, ¿no? Sí ¿Lo eligió él? ¿El cartonazo? ¿O no? No El diario ¿No? Bueno ¿Vos lo compras allí? Yo lo recibo todos los días El diario En Roca ¿Querés saludar a... Ah, Verónica Vilche Que es la que nos lleva el diario Todos los días, sí ¿Y vos? Yo lo compro de pasada En el puesto de diario En Libertad Sí Y Primera Junta Libertad y Primera Junta Un saludo entonces A los canillitas Y la tenemos aquí A Amorina Cobuta Es el apellido, ¿no? No quiero equivocarme Representante En este caso Del diario Democracia Bueno ¿Contenta vos también? Muy contenta De dar este premio, ¿no? Bueno Vamos a entregarles entonces El premio del cartonazo ¿Vos elegís a quién? ¿A quién le entregamos? A Zulma A Zulma Zulma Aquí no tenemos gente para aplaudir Pero es como usted escuche El aplauso así Virtual Bueno Y ahí están los 15.000 para Sabrina Gracias Felicitaciones Gracias A las dos Y van a seguir participando Por supuesto Como todos los días Porque este golpecito de suerte Puede repetirse Se puede repetir A mí me pasó A mí me pasó hace muchos años Bueno No vemos Bueno Bueno Muchas gracias Zulma Muchas gracias Sabrina Muchas gracias a Morina Gracias Por estar aquí Por este momento Gracias Que siempre es grato Porque es grato Entregar un premio como este Y sigan participando ustedes Porque esta semana Tenemos Se renueva Y tenemos 10.000 pesos El fin de semana Bueno El cartoncito El sábado O el domingo O el sábado Y el domingo Y después Lunes, martes y miércoles Ustedes Van a chequear Y vamos a ver Quienes son los ganadores De los próximos De los próximos 10.000 Muchas gracias a todas Muchísimas gracias Gracias Ganan todas mujeres ¿No? Decían el otro día Hubo un solo hombre O dos Creo Hasta ahora Creo que son todas mujeres Bueno Nos vamos a la pausa Enseguida volvemos